2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Fumando los blond, luego de eso no pasamos sabón Si, se que eres renegón, pero jamás te negué un ron Así que no falta la de sadón, mano tu jerry y tu hom A la firme me lo paso cual soy, guacho ni tu te quedas como yo Como dos, porque siempre yo te ladro Como es muy dos, con el pollo no me abro Está bien, como dos, yo lo celebro Hasta no tengo las fotos, pídele un cuadro Hey, hace un cuadro y hago un recuerdo A la firme yo no estaba acuerdo, solo me acuerdo de tu postura Estabas en cuatro, estaba en cementerio, estaba pudriendo Estaba dulce, no solamente se estaba doliendo Se estaba sobando porque sabe la paliza le estaba oliendo Estaba fumando manito, recuerdo que estaba tosiendo Tosiendo toda la ropa porque siempre la desnobre Pero al final solamente siempre la quise como un agarre No como un agarre, a la jeva la agarre Le dije que no quería que sea mi flaca mimi Novia, así que le dije, se agarré Yo le dije, la agarré, barré Mano, como si esto barres A la firme me lo saco, ni a tu vieja ayudas a barrer A barrer, pero tengo muchas cosas más que hacer Porque solamente tú no sales de casa Porque te encuentras con el mundo, piensas que no hacer Hay muchas cosas más que hacer Hay de lo que no van a hacer No solamente el día, soy marido y el día Que haya marido, que haya marido Porque la edición de la alta firme Que tengo el show, mano, tú solo copias lo que haces Tú comes todo el atún Tú cabas de la Nike, es de azul Con betún, etún Mano, la firme no llega Un sistema lo tiene sin auto-tún El auto-tún quiere sonar como tú o como yo Pero estás un poco yo Porque te falta estar muy poco Quieres ser como yo, oyo Este lo yo, lo es pollo Te callo el hocico Pal odio Ey, pal odio Con la dojo No de gollo Como gollo Como borno Como Boston Toco en Boston Pero a la firme Esa es para el horno Como giles que lo tilden A la firme No es más tildes Está para un borno Morno Y tono de Boston Mando a la firme 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 Mando a la firme